La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Dios trino de amor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad 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 Ten piedad Oremos Míranos, Señor, con ojos de misericordia Y haz que experimentemos vivamente tu amor Para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Que nadie te desprecie por tu juventud Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta En el amor, en la fe y en la castidad Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios De exhortar a los hermanos y de enseñarlos No descuides el don que posees Recuerda que se te confirió cuando instancias del Espíritu Los presbíteros te impusieron las manos Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas De modo que todos vean tu progreso Cuida de tu conducta y de tu enseñanza Y sé perseverante Pues obrando así Te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchen Palabra de Dios Los mandamientos del Señor Son dignos de confianza Justas y verdaderas son las obras del Señor Son dignos de confianza sus mandamientos Pues nunca pierden su valor Y exigen ser fielmente ejecutados Los mandamientos del Señor son dignos de confianza Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre Dios es santo y terrible Los mandamientos del Señor son dignos de confianza El temor del Señor es el principio de la sabiduría Y los que viven de acuerdo con Él son sensatos La gloria del Señor perdura eternamente Los mandamientos del Señor son dignos de confianza Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con Él Jesús fue a la casa del fariseo Y se sentó a la mesa Una mujer de mala vida en aquella ciudad Cuando supo que Jesús iba a comer ese día a casa del fariseo Tomó consigo un frasco de alabastro con perfume Fue y se puso detrás de Jesús Y comenzó a llorar Y con sus lágrimas bañaba sus pies Los enjugó con su cabellera Los besó y los ungió con el perfume Viendo esto el fariseo que lo había invitado Comenzó a pensar Si este hombre fuera profeta Sabría que clase de mujer es la que lo está tocando Sabría que es una pecadora Entonces Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte El fariseo contestó Dímelo maestro Él le dijo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denario y el otro 50 Como no tenían con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió Supongo que aquel a quien le perdonó más Entonces Jesús le dijo Has juzgado bien Luego señalando a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa Y tú no me ofreciste agua para los pies Mientras que ella Me los ha bañado con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos Tú no me diste el beso de saludo Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besar mis pies Tú no ungiste con aceite mi cabeza Ella en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por lo cual yo te digo Sus pecados que son muchos Le han quedado perdonados Porque ha amado mucho En cambio Al que poco se le perdona Poco ama Luego le dijo a la mujer Tus pecados Te han quedado perdonados Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Podemos sentarnos queridos hermanos Para reflexionar A la luz de la liturgia de la palabra Que hemos proclamado Y nos invita a encontrarnos con el Señor Con el Señor que es misericordioso Con ese Jesús que mira Con ojos de amor Y mira también nuestras acciones amorosas Misericordiosas En la acción En el encuentro Con el prójimo Nos enseña de esta manera Que su misericordia Es inmensa A pesar de nuestras debilidades De nuestras culpas De nuestros pecados El inmenso amor del Señor Nos llama a que nos encontremos con Él A que tengamos la valentía De aceptar nuestras deficiencias Nuestros pecados Para que también podamos asumir Y vivir la misericordia que quiere para nosotros Y esa condición O dos condiciones que hemos encontrado De manera directa Allí en el Evangelio Que hemos proclamado En el de San Lucas Para vivir la misericordia del Señor Es el amor y la fe La caridad La misericordia en el servicio A nuestros hermanos En ese lugar En esa casa Donde fue invitado Jesús Se acercó a aquella mujer Empezó a llorar Seguramente arrepentida Por sus muchos pecados Como también estamos invitados todos A que aceptemos Nuestras debilidades Y nos acerquemos al Señor Pidiendo perdón Y seguro de que nos perdona Y seguro de que es grande Su misericordia Y los fariseos No entendían Aquella situación Porque un pecador Una pecadora Se acerca A Jesús Y a veces También nos cuesta Entender Incluso con nuestra Propia vida Con nosotros mismos Decir Pero con mis pecados Puedo acercarme al Señor Mejor me alejo No En el Evangelio Jesús Nos enseña Que Quiere El perdón Y la misericordia Para nosotros Que también nosotros Abramos Nuestro corazón Para que podamos Vivir Y experimentar Su misericordia Y esa apertura de corazón Va precisamente Por el amor Por la caridad Por eso coloca Aquel ejemplo De aquellos dos hombres Que debían a un prestamista Dice Jesús Que uno le debía 500 Y a otro Le debía 50 Y pregunta ¿Cuál de ellos Amará más? Respondió Simón Supongo a quien Aquel A quien le perdono más Jesús dijo ¿Has juzgado bien? El perdón Del Señor Viene Conducido Por el amor Que nosotros podemos Dar a nuestros hermanos Viene conducido Por el amor Que nosotros podemos También dar A nuestro Señor En los sacramentos En la Eucaristía Por eso procuremos Durante estos días Con nuestra familia De nuestros trabajos En nuestros encuentros Particulares Procurar amar Que es el servir Que es el vivir La misericordia Del Señor Y en segundo lugar La fe Lo que le dice Al final del Evangelio Jesús Aquella mujer Tu fe Te ha salvado Vete en paz Entonces la caridad Y la fe Son dos elementos Que debemos aprender A vivir Pues aquella mujer Se acercó Con sus lágrimas Con toda su disposición De ser perdonada Pero también con mucha confianza En que el Señor Le perdonaba Y que también Le amaba Acerquémonos pues Al Señor Con mucha fe Y con mucha disposición Para amar Y para ser perdonados Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos fervientemente A Dios Que quiere que todos Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Por la Santa Iglesia Para que la conserve Y la proteja Con su amor Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que conserven Ellos la paz Roguemos al Señor Por todos los que están Angustiados Con diferentes necesidades Para que les dé Ayuda y remedio Roguemos al Señor Por nosotros Por nuestras comunidades Por nuestras intenciones Para que se digne A aceptarnos Como una ofrenda agradable Roguemos al Señor Señor refugio Fortaleza nuestra Escucha benignamente Las oraciones De tu iglesia Y concédenos Con abundancia Lo que hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Tu es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Los dones Y plegarias De tu pueblo Y haz que lo que Cada uno ofrece En tu honor Ayude a la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Gracias Padre Santo Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho Hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar Y manifestar la resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! El mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mi milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Con María unimos nuestras voces al cantar, Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad David Radio Natividad